¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Apetece mucho a Cavani porque este jugador puede ser fundamental para el resultado de hoy? Hasta el momento es la punta de lanza de su equipo, Manolo. Ha marcado 18 tantos. Es el pichichi de la liga y con él en el campo los rivales no pueden estar tranquilos ni un segundo. Mira Paco, ves la alineación. Pues si yo fuera el entrador rival casi casi me despediría de tener la pelota. Lo normal es que vayan a tener un porcentaje muy alto de posesión. Pero posesión con sentido, que eso es lo que hace falta. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Paco, no hay duda, apuesta por el 4-4-2 tradicional. En este sistema la clave es el segundo punta, que va a jugar todo el tiempo por detrás del 9 para intentar conectar con él. Paco, el parque de los príncipes. No sé si sabrás que era un velódromo en sus inicios. De hecho la vuelta ciclista francesa siempre terminaba allí, hasta que tiraron la pista de ciclismo. Empieza a rodar el balón, comienza el encuentro Paco. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! Buscó el pase al hueco sin conseguirlo. La ocasión está ahí. Kamani Recibe el apoyo Mbappé Mbappé no debería fallar Pega en el palo Sale, se pasa, no iba a ninguna parte El árbitro no lo duda Yo quiero ver esa repetición Desde aquí no estaba tan claro Manolo Pero el asistente que estaba en mejor posición que yo Sí que lo vio perfectamente Gracias, micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Tiago Silva Kamani Está en disposición de disparo Se hace con el balón La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina Saca el córner y balón al área Despeja ese centro que podría generar peligro La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Da Silva Da Silva Rabiot Drusselm Intercepta el pase El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él Neymar con la pelota Camani Rabiot Desde ahí podría incluso tirar Excelente tiro Falló la oportunidad, la mandó al espacio El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él Drusselm Drusselm Berratti Cavani Peligro, 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 recibe Neymar Mbappé De verdad, de verdad, que esto no es fútbol Esto es antifútbol Dani Alves no controla bien Y permite que se vaya afuera Da Silva Entra en zona peligrosa Sale por la línea de fondo, saque de meta Drusselm Entra en zona de peligro Providencia, anticipación del defensor Corta la pelota, Thiago Silva Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Cavani Berratti Le arrebatan el balón al rival La pelota cambia de pies Cavani Drusselm Drusselm Que bien se la devuelve Peligro, peligro Cavani sigue con la jugada individual Balón para el rival Drusselm Curzawa Ederson Cavani Meymar 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 Te Og Meymar Min Te Og Min Suena el silbato y no hay nada que protestar. Falta. Muy bien, ha conseguido despejar. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Cavani. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Cavani. Cavani. Tiro peligroso. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Carnaval, carnaval, gol, 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 gol de Neymar. Ya te digo yo que nos vamos a tirar una década viendo a este fenómeno en las galas del Balón de Oro. Sacan de centro tras el gol Recuerden el Paris Saint Germain por delante Que bien se anticipó y recuperó la pelota El colegiado consume la liga de la ventaja Al Paris Saint Germain Curzagua Cada vez más cerca de la portería rival Barrate Gol, 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 gol Ya ganan de dos goles, Paco La verdad es que yo veía este gol más cerca que el del empate Con el rendimiento en ataque que está teniendo este equipo la liga Lo veía hasta yo Gol en propia meta Le dio y fue por dentro Sí, Manolo, mala leche Igual que fue para adentro Podía haberse ido al córner 2-0 en el marcador y en carril en el partido Da Silva La ocasión está ahí Supera su marcador Neymar con la pelota Curzagua Drassler Cavani La jugada lleva peligro Marquinhos Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Neymar Ojo que el balón llega a Cavani Cavani con el esférico Gol, 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 gol Pega en el palo Y el balón termina entrando Mira Paco, vamos a fijarnos porque creo que la pelota ha rastrellado en el poste antes de entrar A veces el poste ayuda al guardameta, Manolo, pero hoy se ha aliado con el tirador Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego Entra en zona peligrosa Berratti Mbappé Berratti Drassler Ravion Como controlan el balón La mejor manera teniendo el cuero Berratti Se la devuelve El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Berratti Drassler Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él Atención porque sale al corte y aleja el peligro No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante Los fans todavía no han reaccionado, necesitan Gol, 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 gol A eso en mi pueblo lo llaman golazo Vaya efecto que le ha metido a la pelota El gol es de una factura espléndida, digno de un artista del balón Este gol merece que le echemos otro vistazo Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Dispondrán todavía de 4 minutos más para marcar Venga que todavía les da tiempo 4 minutos, Manolo ha estado generoso el árbitro pero sinceramente creo que acierto Atención que su posición empieza a ser peligrosa Atención que su posición empieza a ser peligrosa Chuta puerta Conjura el peligro A ver si son capaces de sacarle partido a este córner Buensake cuero al área Neymar Entra en zona de peligro Dressler Neymar Como toca en el cuero Tocando, triangulando, asociándose Así se domina un partido Marco Berratti Neymar con la pelota Tira a Dressler Habría que probarlo, vale Pero el disparo Paco se ha ido muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta Con muy poca puntería, eso sí Bueno Paco, a ver, bójate Cabani, 45 minutos jugados ¿Qué tienes que comentarme de él? Buenos primeros 45 minutos No hay duda Con un gol Y contribuyendo a la victoria del equipo Cabani El árbitro da inicio a la segunda parte del partido En el estadio del Parque de los Príncipes Podemos ver como hay alguno Vamos macho Date prisa que ya ha comenzado el partido Desde ahí podría incluso tirar Cabani Bien recuperado ese balón en la banda Está presionando bien La quiere ganar para su equipo Veremos si la mete Cabani Intercepta pero aún Tiene que despejar Se ha lanzado el solitario de momento Está imparable Drassler Puede ser gol de Cabani Gol, 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 gol Eso es un gran gol Ahora que lo veo repetido Me gusta más que antes Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego Seré Cabani El pase no le sale como esperaba Seré Vaya jugada podría ser peligrosa Berratti Cabani Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla El defensa roba la pelota en la zona de peligro Cabani Curzagua Cada vez más cerca de la portería rival Rabiot Retrasa la bola El balón rebota en un jugador Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Paco no te despises ahora que puede llegar el contraataque Drassler Toma la tuve Tómala tú que yo no la quiero Rabiot Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Intenta aguantar la bola Curzagua Drassler Busca ayuda en la jugada A ver el terreno de juego Sacará el portero No tengo mucho que decir sobre este hombre El mismo ha demostrado en el terreno de juego Que es un superclase Hoy nos ha impresionado a todos Manolo Mañana se va a ver los periódicos Ya verás Drassler Ahí está creando peligro Ha despejado con contundencia esa pelota Curzagua Berratti Edison Cavani El balón queda suelto después de esa entrada Se anticipa para cortar Cavani Berratti Perfecto Entrega atrás para un compañero El balón Da en un defensa y termina dentro de la red La desvió y entró en su propia portería González Así es Manolo Tal vez si no le hubiera dado Se la hubiera parado el portero Este gol merece Que le echemos otro vistazo El partido solo está teniendo un color Da Silva Está en disposición de disparo El balón queda suelto Rabián Rabián Entra en zona de peligro Lucas Moura Tira a Drassler Al final ha fallado Otra vez se la va La jugada lleva peligro La jugada lleva peligro Besar El balón Pero no puede controlarlo Que bien protege el esférico Se apoya en sus compañeros Prueba el disparo Curzagua 20 minutos más Y llegamos al 90 del partido Paco Corta el paso Y puede haber contraataque Ahí puede haber una oportunidad Ha decidido que se sobra Y se basta El solito Lucas Moura Rabián Marco Berratti El árbitro concede Saque de banda Para el Paris Saint Germain Me parece que esta es una de esas ocasiones En las que el entrenador Cambia a un jugador Para que pueda recibir aplausos Y homenaje del público El partidazo que nos ha dejado No es para menos Manolo Hasta yo me estoy levantando Para aplaudir Marquinhos Cabani Puedo haber peligro En esa jugada Curzagua Queda cuarto de hora Marlo Cañaba Al colegiado Para el final del partido Peligro Peligro Da Silva No se aprovecha el regalo Y recupera el esférico Y pierde la posesión Uy Balón que queda suelto Entra en zona peligrosa Balón dividido Tras esa entrada Berratti Intenta aguantar la bola Cada vez más cerca De la portería Rival Me gusta Como pone el cuerpo Entre el defensa Y el valor Que bien se la devuelve Me gusta ese balón En profundidad Pasa la bola atrás La pone Rasita en el área Ya hablaba en su día Benito Flor De la importancia De los sacos de banda Entrará en un par De piernas frescas Al terreno del juego Si el Paris Saint Germain Ya está preparado Para el cambio El entrenador Le ha dado las instrucciones Últimas instrucciones Al futbolista Y el cambio Ya está dispuesto Gracias por el quite Antonio Perfecto Casi consigue Arrebatársela Mbappé Puede pasar No ha tocado al rival Buena recuperación Kurzawa Mbappé La defensa le aprieta Intenta aguantar el esférico Kurzawa Marquiño Recupera la posesión En el centro del campo La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Mbappé Qué gran visión de juego Qué bien aguantó el balón Para que el equipo se despliegue Centro despejado Y pasa el peligro Y toda falta Veremos si sacan Provecho de esa ocasión Despejas de centro Que podría generar peligro Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Cómo esconde la pelota La falta es clara Y se da tiro libre Es el lanzamiento Se ha ido a mi pueblo La cabra Qué horror de falta Ha impactado fatal El balón Manolo Se le ha marchado Por encima del travesario Por intentar Ajustarla a la cuadra Cuando ha superado La barrera Pensaba que iba dentro Pero se ha ido alta El árbitro Concebe tres minutos De descuento Ahí tienes a asistente Mostrándolo en la banda Pero lo ves o no lo ves 180 segundos Tres minutitos más La jugada lleva peligro El balón queda suelto Alves Ahí puede haber una oportunidad Atención que el pasar se robó El subaltecilla marca el final del partido Paco deberá haberlo mal visto Y había bajado Cavani Cuando tienes un jugador Cavani Que horror de fuerte